Hola, soy Miriam O'Gelos y desde el Comité Paraguay-Cansas queremos enviar un saludo muy, muy grande a la Embajada de los Estados Unidos en Paraguay en conmemoración por la independencia de los Estados Unidos. Muchísimas felicidades. ¿Qué tal? Soy Christine Folch, profesora e investigadora de la Universidad de Duke en Carolina del Norte, Estados Unidos. Yo estudio Energía Renovable, Desarrollo Sostenible, Medio Ambiente y las Políticas Públicas en Paraguay. Les deseo un feliz Día de la Independencia. Happy Fourth of July. ¿Cómo están todos? Les saluda Jorge Ratti. Les quería desear un feliz Día de la Independencia a todo el equipo de la Embajada de Estados Unidos en Paraguay. ¡Felicitaciones! Hola, ¿cómo están? Les saluda Yolanda Park y les deseo un muy feliz Día de la Independencia a todo el equipo de la Embajada de los Estados Unidos en Paraguay. Hola, soy Sané López-Garelli, corresponsal de CNN en Paraguay y periodista de Telefuturo. Un abrazo muy fuerte desde el corazón por el 4 de julio a todo el equipo de la Embajada de Estados Unidos en Asunción. Hola, soy Greg Ross, saludando desde Washington, D.C. Quiero mandar un saludo y un feliz Día de la Independencia para la Embajada de Estados Unidos. Les mando un abrazo grande y un abrazo para Paraguay. Hola, mi nombre es Sandra Zanabria, soy asesora de Educación IBC. En este día tan especial le mandamos un abrazo y muchas felicidades a nuestros amigos de la Embajada de los Estados Unidos en Paraguay. ¡Feliz 4 de julio! Les saluda Alma Areco, deseando un feliz 4 de julio a todo el equipo de la Embajada de los Estados Unidos en Paraguay. Hola, les saluda Valentín Sánchez, execado a Access and Opportunity Funds, actualmente trabajando como ingeniero de software en Google acá en Estados Unidos. Les debería mandar me felicitaciones por el Día de la Independencia. Gracias por ver el video.